O al menos eso es lo que nos indican los fósiles. Este es el hueso de la pata de un saurópodo. Tiene una talla impresionante. Este hueso de la pata de un magiarosaurio es una versión en miniatura del mismo, solo que a un cuarto de escala. Sin embargo, ambos huesos pertenecen a dinosaurios adultos. El mismo fenómeno se repite muchas veces en el pasado reciente. En una isla cercana a Santa Bárbara, California, los paleontólogos hallaron evidencia de que especies varadas de mamuts encogieron de 6 toneladas a 2 toneladas en menos de 5.000 años. Estos ejemplos recientes muestran una relación directa entre el tamaño del cuerpo y el espacio en que se vive. Cuanto mayor es la zona, mayor es el tamaño del cuerpo, y viceversa. Ya sean mamíferos o dinosaurios descomunales quienes habitaban una isla, tendrían a disminuir su tamaño con el tiempo. ¿Por qué? Quizá por diversos factores, entre ellos las reservas limitadas de alimentos. Por cualquier razón, estas especies enanas demuestran que lo grande realmente puede venir en el base pequeño. Como un río, la evolución avanza por donde encuentra menos resistencia y fluye a través del tiempo y del espacio. Este concepto es la clave del misterio que enfrenta Poth a cada instante. Aunque este concepto está más allá del entendimiento de Poth, su confusión primigenia sobre la talla de los isleños está a punto de terminar. Hay algo diferente a propósito de esta manada. Poth ve a criaturas de la misma especie juntas, adultos y jóvenes que caminan lado a lado. ¡Solo!